En esta campaña la policía tendrá una lógica que espera multiplicar en la población. Prevenir, mucho más fácil que rehabilitar. La institución recomienda memorizar este número, el 1-800-3764-27 a nivel nacional. Aquí se puede reportar casos de tráfico ilegal o también de consumo y que se necesite ayuda social. Tienen una privacidad absoluta, yo estoy segura que aquí se manejará la misma. Y bajo este mecanismo esperan llegar a la mayor cantidad de casos y más cuando niños, apenas adolescentes, son llevados al consumo de alcohol o drogas. Estamos hablando que los niños se están iniciando el consumo del alcohol a los 12.9 años. Entre los estudiantes universitarios el fenómeno es preocupante. De 5.400 consultados en todo el país, el 76% dijo que consumen licor, el 52% cigarrillo y un 11% marihuana. Bueno, el 1-800-drogas está abierto para toda la ciudad. La campaña Somos 13 millones contra las drogas se lanza este sábado 26 en el Parque La Carolina, en el sector de la Cruz del Papa. Ramón Bravo, Gama Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.